Noticia Michoacán, pioneros en la información. Gracias por la oportunidad del uso de la palabra. Buenos días amigos que me acompañan en el presidium. Maestro Heriberto, Maestro Martín, el presidente, que reconozco mucho su labor. Es un gusto estar aquí, de alguna manera, pues acompañándonos en una de tantas gestiones que realiza. Lo he visto muy activo, Maestro Norberto, regidoras y regidores. Estar en esta escuela, pues se me vienen muchas cosas a la mente. Primero, pues que las autoridades y la gente que está encargada de la escuela, pues es gente de trabajo. Estar en una escuela como esta, pues no vamos muy a menudo. Y creo que el estar aquí se respira gente que trabaja, así de claro. Y estar también aquí hoy dando respuesta a algunas de las necesidades que tienen los alumnos, pues también es muy satisfactorio. NM Noticias, pioneros en la información.